Noticias Pasajeros 7 La actual administración de la Ciudad de México se ha puesto uno de los retos más ambiciosos en materia de transporte que es el sustituir el 100% de los microbuses que aún ofrecen servicio. El programa que comenzó en 2021 ha avanzado, sin embargo aún hay alrededor de 4.000 unidades que deberán salir de las calles. Nosotros calculamos que en un ejercicio que hicimos que cerró hace dos semanas pudimos convocar a 4.022 concesiones pero que tenemos que revisar que existe en la unidad física para poder hacer esa sustitución. Este año se hizo el ejercicio aproximado para sustituir aproximadamente 800 microbuses para dar parte a tres empresas zonales. Entonces el universo es muy grande, sería muy responsable hablar de un número porque tenemos concesiones que hace mucho tiempo que no prestan el servicio. Unidades nosotros calculamos que debe haber todavía un universo de 4.000. Esas unidades vimos alrededor de 3.800 y hay que ir a buscar de casa en casa o de predio en predio que haya un vestigio o alguna evidencia de que esa unidad todavía está para ahí. Gutiérrez, alcalde, señaló que la sustitución de unidades y migrar a un nuevo modelo de negocios genera inquietud entre los concesionarios pero se les está brindando apoyo y orientación desde la CEMOVI. El primer gran reto es la desconfianza que existe en el propio transportista del desconocimiento que tiene hacia el modelo empresarial. Desafortunadamente hay algunos ejercicios de esa transformación a empresas en donde los resultados no fueron los mejores. Eso les genera mucha incertidumbre. Y bueno, de ahí viene también la parte del modelo financiero que genera muchas expectativas para ellos. Pero desde la CEMOVI estamos tratando de apoyarlos en toda esa parte, no solamente en el apoyo económico, sino profesionalizarlos. Y ahora estamos actualmente haciendo un ejercicio con AFIN para que les pueda dar la formación a los nuevos directivos, a las nuevas mesas directivas de esas empresas y estamos buscando también poder profesionalizar a los operadores, no solo al operador que maneja una unidad, sino a la gente operativa que está en esos niveles como la parte de mecánicos y de despacho para tener un servicio más profesional acorde a las necesidades de los usuarios. Noticias Pasajeros 7